Hola a todos, en el marco del primer aniversario luctuoso del Papa Benedicto XVI, les he preparado el siguiente relato. Joseph Alusius Rapsinger nació el 16 de abril de 1927 en Baviera, Alemania, hijo de Joseph Rapsinger y María Peña. Su padre fue opositor del nazismo, lo que le costó descensos en su familia. En 1936 ingresó al seminario mayor de Trinston. En 1943, estando aún en el seminario, fue reclutado por el cuerpo anticlérico alemán durante la segunda guerra mundial, en contra de su voluntad, porque él decía que su decisión era hacerse sacerdote. Pero los soldados se burlaban de él y lo insultaban. A medida de que el cuerpo aliado avanzaba hacia su puesto, desertó en 1945. Fue hecho prisionero, puesto en libertad al final de la guerra. Continuó sus estudios y en 1951 se ordenó sacerdote. Fue profesor de dogmática y teología. Apoyó el concilio Vaticano II en la década de los 60's. En 1977 fue nombrado arzobispo de Múnich y creado cardenal de la mano de Pablo VI. Fue uno de los más cercanos a Carol Joseph Oitila, Juan Pablo II, a quien apoyó hasta el fin de su papado. En 1981 fue nombrado prefecto para la consagración de la doctrina y la fe. En 1996 presidió la comisión encargada de elaborar el catecismo de la iglesia católica. En el 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, el cardenal Rapsinger reunió la mayoría de votos para convertirse en papa. Gobernó la iglesia con el nombre de Benedicto XVI. Salió al balcón pronunciando las siguientes palabras. Después del gran Juan Pablo II, los señores cardenales me han elegido a mí, un simple y humilde trabajador de la viña del Señor. Realizó su primer viaje a la isla italiana de Bari para asistir al congreso eucarístico italiano. En abril del 2006 dio su primer mensaje de pascua. Hizo un llamado a la paz por el conflicto en Irán. Fortaleció las leyes etclesiásticas en contra del abuso sexual y aumentó los castigos por los delitos sexuales. Pero no pudo frenar las controversias que había a su alrededor antes de ser elegido. Llegaba el piano y admiraba a dos artistas en particular, Mozart y Beethoven. Dominaba 10 idiomas, entre ellos el griego antiguo y el hebreo bíblico. En el 2012 visitó Guanajuato, México, cumpliendo con un deseo de su antecesor Juan Pablo II, ya que era el único lugar que no había podido visitar. En el 2013 presentó su abdicación debido a la ericipela que padecía e insomnio además de su edad avanzada. Quedando en su lugar, Jorge Mario Bergoglio, conocido como el Papa Francisco. Falleció el 31 de diciembre de 2022 en el monasterio Mater Ecclesiae de la ciudad del Vaticano. Fue sepultado en las criptas vaticanas. Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes este año. Sin duda fue un año de grandes retos y espero que al igual que yo, ustedes también hayan aprendido bastante sobre la historia. Y les deseo un muy feliz año nuevo. También quiero aprovechar para felicitar a mi sobrina Laurita que está cumpliendo años el día de hoy.